¿Qué es el Colectivo de la Vida y la Salud? Creemos que esto no debe quedar así, nosotros de todas maneras estamos viajando la próxima semana como colectivo a la ciudad de Lima, porque no basta solamente con protestar acá en Piura, hay que ir a Lima a hacer fuerza, porque acá prácticamente nos tienen olvidado Lima. Estamos en el Parque Santana a las 9 de la mañana y vamos a ir por toda la grauza, vamos a estar derecho hasta llegar al atrio de la catedral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!